Y cambiamos de disciplina. El ajedrez ha sido, sin duda, uno de los deportes de mayor acogida durante la cuarentena y es por ello que varios de los mejores ajedrezistas del país, incluido el bogotano Joshua Ruiz, crearon un canal de YouTube. En Noticias Capital hablamos con él sobre este proyecto y sobre su vida durante el aislamiento. Joshua Ruiz estaba de vacaciones en Colombia cuando lo sorprendió la pandemia por COVID-19 y la cuarentena. Sin embargo, este tiempo en casa ha sido muy productivo, además de cursar el primer semestre de la maestría en Ingeniería de Software de la Universidad de Dallas, ha tenido competencias nacionales e internacionales. En este momento estoy jugando el primer nacional de mayores que se juega online. Estamos jugándolo a un ritmo activo, o sea, 15 minutos por jugador. Y por cada jugada que tú hagas quedan 10 segundos de incremento. En este momento estoy jugando cuartos de final. De paso, él y otros 10 ajedrecistas crearon Elite Colombian Chess, un canal de YouTube sobre el deporte. La idea es estar subiendo entrevistas, contar anécdotas, hacer en vivo jugando ajedrez con los seguidores, también subir mucho material de ajedrez. Con más de un mes en plataformas y 600 suscriptores, lanzaron el seminario virtual Maestría en las aperturas. Comienza el 13 de agosto. La inscripción vale 290 mil pesos hasta antes del 27 de julio, después 350 mil, y consiste en 10 sesiones dictadas por cada uno de nosotros. Los interesados pueden inscribirse enviando un correo a elitecolombianchess.gmail.com o al celular 322-728-79. El ajedrez ha sumado muchos adeptos durante la cuarentena y Joshua espera que las cifras sigan creciendo. Realmente es un deporte muy bonito que, sobre todo a los niños, pues desde pequeñada les ayuda muchísimo, pues el lector, a madurar. A mí, por ejemplo, para la hiperactividad me ayudó muchísimo y está demostrado que también ayuda. A mí, por ejemplo, para la hiperactividad me ayudó muchísimo y está demostrado que también ayuda a las cifras sigan creciendo.